Bendiciones a toda la comunidad religiosa, nada más aquí con ustedes los Badaoía Largayú y en el día de hoy les vengo a anunciar la primicia de mi décimo libro de mi décimo libro el cual es titulado El Boríe les da rogación de cabeza alimentando la cabeza este libro se trata de cómo el santero, cómo el oloricha, cómo el religioso se puede rogar a sí mismo la cabeza, cómo usted mismo se puede rogar la cabeza sin la ayuda de otra persona y cómo usted le puede robar la cabeza a otras personas es un libro que es extremadamente detallado y de gran envergadura que lleva a cabalidad completa y a su totalidad todos los pasos de la robación de cabeza desde los rezos el rezo del agua, el rezo de la jícara, el rezo de la vela el rezo de la cascadilla, el rezo del cacao todos los rezos de nosotros los olorichas y cómo el santero, el religioso, le ruega la cabeza a su ahijado este es un libro que es uno de los más importantes porque la robación de cabeza es el esbo más importante que tiene el religioso tanto para sí mismo como para sus ahijados y lo especial que tiene este libro es que trae un bonus gratuito, completamente gratis a todo el que compre el libro se le va a regalar un vídeo de cierta cantidad de tiempo un vídeo gratuito de mi persona de los Bada Villalagradio de su servidor rogándole la cabeza a una persona como ejemplar virtual para quien no entienda el libro que bueno es difícil que no entiendan mi libro porque mis libros son extremadamente bien explicados pero para que no solo lo puedan leer sino también lo puedan ver con sus propios ojos yo haciendo un vídeo, bueno yo en un vídeo rogándole la cabeza a una persona y el vídeo es completamente gratuito el libro se llama El Boriel es da, alimentando la cabeza y en estos momentos está en un costo especial por las navidades pueden ir a davidalargayu.com y pueden comprar el libro que la cantidad impresa va a ser limitada bendiciones a todo el pueblo religioso y es el momento en que usted aprenda a robar cabeza correctamente y es el momento en que usted aprende a robar cabeza correctamente